Esta mañana la Policía de Tránsito Terrestre estuvo inspeccionando a través de sus diferentes retenes que los conductores llevaran todo en regla, pero en esta ocasión niños eran los que ponían esquelas si era necesario. También inspeccionaban que los papeles del conductor estuvieran en orden. Yo me siento bien estar aquí, estar revisando todo, a que los conductores lleven todo bien y que se sientan bien y orgullosos de llevar todo, porque así no se les ponen esquelas, pero si andan negros y todo así, les puede ir mal. Mira y nos cuesta una escala hasta ahorita, ¿todo bien? Ahorita todo bien, todos los que he revisado están bien. ¿Todos llevan sus documentos de orden? Sí. ¿Y el cinturón? Todos los llevan bien, el cinturón, los conos, todo. Y que tengan mucho cuidado los conductores cuando van a pasar y los peatones también que tengan cuidado cuando van a pasar los carros. Muchísimas gracias. Motocicletas, camionetas, todo tipo de vehículo era inspeccionado con el objetivo que cada conductor disfruta de estas vacaciones sin ningún inconveniente. Así es, este día estamos haciendo un control preventivo de accidentes de tránsito, tanto para el pasajero, el ciclista y el peatón y el señor conductor. Les estamos dando la recomendación al señor conductor que si maneja, no tome y si tome, no maneja. Así mismo para el ciclista que tome todas las recomendaciones que se le están dando en cuenta, que siempre circule al lado derecho de la vía y al peatón que utilice las pasarelas. Estar todas las semanas en control vehicular. ¿En esta zona van a estar todas las semanas? No, en esta zona no, pero sí en todo el departamento de San Salvador. La agente reiteró que es importante que todo conductor acate las recomendaciones de tránsito, es decir, que cuente con sus documentos vigentes, las herramientas, entre otras cosas. Tenemos más que todo señales de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque muchas veces hay señales y no nos percatamos de esto, que nos están dando prevención y tanto recomendación también. Así también detalló si en el retén habían puesto esquelas y por qué motivos. Hemos puesto solo esquelas nada más, morales y estamos dando brochures para las recomendaciones de prevención de accidentes de tránsito. Y evitar usar inconvenientes en estas vacaciones es mejor que usar de todo en orden con su vehículo. Con imágenes de Óscar Márquez de Adriana.